Oster, que aseguraba que era el opio de los pueblos con modernos desde la TV Oster, que prefería una película polaca o enciclopedia rusa Y si pasaba en el partido, le chupaba tanto un huevo que se iba a dormir Oster, que siempre dijo que era ilógico mirar, correr a veintidós carados Hasta la zurda pelotita de la alienación Oster, que siempre dijo que era una cortina de humo para distraer las masas Oster Cuando empezó a pintar la cosa, cómo se enganchó Y se embanderó Uruguay, Uruguay, Uruguay Hice pizarrero Ay, pizarrero asqueroso Uruguayo exitista del momento Había que verte Te hubiera sacado una foto antes Y te hubiera mostrado un video tuyo en pleno mundial Eras otra persona Un video, por ejemplo, del día más emotivo del mundial para los uruguayos El día del partido Uruguay versus Gana Uruguay contra Gana Que podrán creer que justo nos vino a tocar ese partido El día mundial de la lucha contra el racismo y la discriminación Increíble Y había que verte a vos, uruguayo, haciéndote el tolerante y el antirracismo Emocionado hasta las lágrimas cuando nuestro capitán Diego Lugano se planta en el medio de la cancha Y lee una consigna de la FIFA contra el racismo en inglés Y qué muchacho que lee bien en inglés Lugano Don't you discrimination, muchacho, eh Don't go to the racismo, hermano, eh Carlitos TV es Shakespeare al lado de Lugano Beautiful Y usted, aparte, que ese mismo día estaba luchando contra la discriminación Y cuando erra el penal el moreno contra Blania gritaba los gritos ¡No raste, negro cagón! ¡Negromono, negro gorila! ¿Cómo le explicaba a tu hijo el racismo así, papá? Y usted no se ría tanto, que usted no tenía fe tampoco Usted estaba más bien cagadito, eh Y usted, que en el sorteo de la FIFA vio la serie de la muerte Repetía La que damos Nos sacaron la bolilla congelada Estamos fritos ¿Para qué vamos a ir? Usted, que ya cansado de fracaso tras fracaso Se había vuelto un poquitito pastelero Y en la penca se jugó por los chilenos que pintaban bien Usted, que estaba tan desencantado Que empezó a mirar el volevo en el campo El ping-pong y las regatas Salto alto con garrocha Y hasta incluso ese deporte de los gordos Porcequeando con garrapas Y los otros pelotudos que compiten Deslizando unas calderas por el hielo Que lo pasan solo en el fin Y en... Oscar Que repetía que eran todos pechos fríos Ven de patria Que se cuidaban las piernas Que jugaban con la plata Y que se fueran todos a la puta madre Que los repario Cuando empezó a pintar la cosa Como festejó Como se mamó Como la gozo Usted Igual que usted Usted, usted, usted Aquel y nosotros Todos nosotros Nos merecíamos tener por fin un día Una alegría ¡Buen día! Y aunque quedamos con la ñata Contra el vidrio Y sin la torta ¿Qué nos importa? Fuimos más altos que la gloria Y la derrota De la pelota Gracias muchachos Salud, salud Salud ¡Adiós! 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 Gracias.